Amigos de Televida, el canal católico de la familia. El que mucho recibe, mucho tiene que agradecer. 41 pesos para el 41. Es una campaña de amor, compromiso y agradecimiento. Mucha atención, Montecristi, Puerto Plata, La Vega, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Bauruco, Independencia, Barahona, Santo Domingo y por supuesto a todo el país. Vamos todos a colaborar y Televida, el canal católico de la familia. La Iglesia continúe su gran labor de llevar a los hogares la buena nueva. Recuérdelo bien, 41 pesos para el 41. Dáselo a tu párroco en un sobre, pon tu nombre e intención fuera del mismo y así automáticamente estás colaborando. Contigo contamos, haz que esta obra de amor siga latente en todo el mundo y el proceso de evangelizar a través de la comunicación haga de nosotros unos cristianos católicos bien comprometidos. 41 pesos para el 41. Televida, el canal católico de la familia dominicana.